A partir de hoy los viajeros procedentes de España, Francia, Alemania e Italia no tendrán que cumplir con la cuarentena de 14 días al llegar a Inglaterra. Irlanda del Norte también se suma al levantamiento. Quien no lo hará será Escocia, que ha excluido de su lista de países seguros a España y a Serbia. Por su parte, Bélgica ha anunciado que obligará a realizar una cuarentena forzosa de 14 días a las personas que lleguen de la provincia catalana de Lleida y de la comarca gallega de Amariña, también a los que provengan del área metropolitana de Lisboa. Italia reclama medidas más restrictivas a la Unión Europea. En el país preocupa sobre todo un brote en Roma con origen de migrantes llegados de Bangladesh, aunque los bangladesíes no son los únicos que no pueden entrar en el país. El ministro de Sanidad ha firmado una nueva orden para prohibir entrar a quienes provengan de 13 países, entre ellos Brasil, Chile o Perú. Mientras Rusia ha reforzado sus fronteras con Mongolia, después de que se confirmaran dos casos de peste bubónica en el país vecino.